¿Por qué va literalmente tostado? Oye, ¿cómo te cae Julián en esto? Bien, bien, me cae bien. ¿Sí? La gente piensa que como que nos tenemos malas. Porque te desconcentra. Sí, pero no. Yo creo que es todo lo contrario de esto. De verdad, y no te desconcentro porque a veces tú estás pensando una palabra en el rojo ahí y Julián habla un poco arriba y yo te preguntaba, ¿tú igual lo escuchas o te dan ganas de decirle que has descallado por favor para concentrarme? No, que en general no me cuesta concentrarme. Es inopescaya Julián básicamente cuando habla. No, es inopescaya no. Montse, trabajamos todos en el mismo canal. Es que quiero saber si le caía mal porque yo no quiero sacarle lo que todos piensan. No, no, no. Él dice que no se desconcentra, tampoco está tan concentrado que Julián habla y que está en su palabra. Oye Nico, las redes sociales te apoyan mucho, ¿ah? La gente, mucho cariño, incluso los famosos cuando no te aportaban, la gente lo... Sí, lo... Es que igual vinieron unos a dar jugos, ¿ah? ¿Te molestaba de repente cuando algunos no sabían nada o solo decían pasapalabras? No, no, en realidad no, no me molestaba. Me gustaba como pasarla bien, que tiraran tallas y esas cosas. El peor competidor que tuviste, no tengas pena. El peor competidor, el peor, el peor. Ese que tú no lo invitarías, ni Luca le pasaría, ni Luca a este premio le pasaría. Yo no. Ese, ¿cuál es? Somos todos amigos. Y la Monce no lo mira. Monce, tranquila, tranquila, Monce, si tú lo hiciste bien. No lo dices tan mal. Es que en el que dijiste, ay, pero cómo no vas a ver esto, m con a mamá, no así, pero... No, no me acuerdo. No va a pelar, sí, bueno. Es buen cabrón, estoy de buen tempo. No, pero de verdad, nunca saliste con rabia con un... Este no ha pinado en nada, nunca te da rabia con un jugador malo. No, porque es que siempre salí con un tiempo suficiente. Siempre ha sido cuestionada Pamela Díaz. Su... No, no, es que hay que decirlo. Siempre, siempre en su... En su actuación ha sido cuestionada. ¿Te tocó alguna vez? Sí, me tocó y hizo harto, harto segundo. Hizo harto, o sea, funcionó con tu equipo. Oye, fue de tu equipo la Pamela. O sea, Nico, pero las canciones como que tú... De repente te costaban un poquito más, ¿o no? Era como la parte que más te costaba. Sí, las canciones y el bachillerato igual. El bachillerato también. Y ahí ensayabas de repente con las canciones porque, claro, como dan por año, uno puede, no sé, de repente los reggaetones y todo, ¿te ponías a escuchar? Sí, como que siempre me mandaban reggaetones como para que los escuchara, pero nunca me salió. Terminabas ahí bailando. ¿Alguna vez cantaste en pasapalabras? No. ¿En los 53 capítulos nunca cantaste? No. ¿Ni una frasecita, verdad? No, no se dio. ¿No se dio? No. Vamos a escuchar el capítulos. No quería perder. ¿Una frase, nada? Nunca tuve la necesidad de cantar. Tenemos una sorpresa. Y con ustedes ahora, Nicolás Gabilán. Cuente, ¿qué quiere cantar? No, nada. Pero, Nico, si tú estudias música. Sí, pero canto muy mal. ¿En serio? Y tocas la guitarra, ¿no? Sí. ¿Y eso bien? Sí, bien. ¿Y qué música tocas en la guitarra? No, de todo. Los Beatles. ¿Ya? De todo. ¿Y algo en español? ¿Para qué cantemos? No, es que en verdad, hace tiempo que no toco, he estado concentrado en él. ¿Te gustaría hacer un dúo con Julián, tú en la guitarra y en la armónica? Y Julio cantando. No, no, yo canto. Cuando quieran me invitan. Pero, ¿no vas a acabar con el equipo, no? No. ¿Con el equipo, Rafa? Ah, no. Sí, ¿no? Sí. ¿Y vas al karaoke alguna cosa, no? En Concepción vas al karaoke, vas... No, no. ¿Pero grupo favorito? Grupo favorito es... Por nombrar algunos, Los Prisioneros. Estilo musical favorito. Estilo musical. ¿No has notado? ¿Qué época? ¿Años? Años, los noventas, las bandas noventeras. Me gusta verte. ¿Esta tela sabía? Sí. Anterior, ya que estoy. ¿Vamos, Nico? ¿No va a cantar? ¿Con qué es? ¿Con tres capítulos no ha cantado, Nico? Bueno, algo que va a ser difícil. Julio, la canta. Hagamos un drogade. No, no es la cena. ¿Ah? No es la cena. Sin manosear las mismas palabras de ayer. De amor. ¿Qué se entrega? Ahora, a cualquiera. A cualquiera. Para amar, para amar. esto no funcionó no está cantando después de ver esto puedes cantar con el final y quieres ser profe de música o no se imaginaría sin una sala enseñando a los chicos si me gusta la educación y te gustan con los niños más chicos o serías profesor como de adolescentes por ejemplo fue una afición de los gemelos gavilán la prueba de verbal del lenguaje de lenguaje 740 y era y buen alumno en el colegio al menos en el área humanista pero yo creo que me iba mejor en el área científica estamos intentando un pasapalabla científico en la planta ya tenemos mira vamos